La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Carmen Ollé. El mundo que Carmen Ollé nos revela en sus poemas alude a un problema central en el ser humano. La realización del individuo a través de la liberación erótica y de la crítica social. Carmen Ollé, limeña de origen y nacida en 1946, publica su primer libro, Noches de Adrenalina, en 1981. La razón de haber esperado muchos años para publicarlo, en un medio en que los jóvenes de 20 o 21 años ya asumen esa responsabilidad, se justifica por el estilo personalísimo y la temática profundamente trabajada que nos entrega en Noches de Adrenalina. De una manera cruda, directa y reverente, Carmen Ollé cuestiona los valores morales de nuestra sociedad, llevándolos a su negación a través de la defensa que hace de la integridad física de la mujer. Esta autora empezó a escribir desde la adolescencia, y luego de un aprendizaje riguroso y selectivo, termina por asumir una actitud frente a la poesía y a la vida, que es a la vez una búsqueda de nuevos valores que llenen de sentido al mundo. Carmen, a un año de publicado tu primer libro, ¿piensas que le otorgas un sentido al mundo en los poemas que escribes actualmente? Actualmente, yo pienso que nunca se llega a completar el sentido, que si hemos terminado un poema o un libro, empieza otro problema, otro conflicto y otro mundo que hay que seguir revelando. No creo que en ningún momento uno termine por darle un sentido al mundo, menos en estos momentos en que vivimos en una sociedad totalmente imperfecta, totalmente frustrante para nosotros y para los demás. No creo que le haya dado realmente un sentido. El sentido que le puedo dar es el sentido de querer buscarle sentido, y siempre en esa línea, siempre querer encontrar la forma de revelarlo, revelarlo, siempre querer llegar a conocerlo mejor, o si se quiere purificarlo, purificarlo a través de la escritura. ¿Cómo describes tu propio libro, Noches de Adrenalina? Yo creo que mi libro, Noches de Adrenalina, cerraría una etapa para mí, la etapa de mi adolescencia y de mi juventud, en el sentido de cerrar mi posición conflictiva con el medio en el que me he desenvuelto. Este primer libro, pienso yo que tiene una relación, hay sobre todo una relación conflictiva con la realidad. Esto me parece que ya no voy a ir más en este sentido, no voy a seguir escribiendo en el sentido conflictivo. Creo que mi posición ahora sería más bien una posición crítica con la realidad. Eso es lo que más me interesa. Y eso corresponde también a una etapa de mayor serenidad, una etapa en la que estoy yo, inclusive cronógicamente, entrando a una madurez. Y una madurez, pues, significa reordenar todos los pensamientos y sensaciones conflictivas que se han dado en la adolescencia y en la juventud para llegar a criticar esto y encontrarle una salida. De hecho, en la literatura no hay soluciones, no se dan soluciones en los libros, pero en la medida en que estos libros pueden ayudarte a buscar las soluciones en otro campo, yo creo que sí es importante. Y después de noches de adrenalina, ¿qué evolución sientes en tu poesía? Después de este libro, entro a otra temática, incluso a otra forma. He terminado una especie de novela, diario y reflexión a la vez, en la que no soy yo el personaje importante, es mi concepción o mi visión de los demás, pero en la que son otros los que también se mueven y se mueven también en este mundo. No soy yo la más importante, sino es esta realidad. Antes era yo frente a la realidad, ¿no? Ahora pienso que es la realidad frente a mí. Encontrar una comprensión menos conflictiva, como dije, más crítica. Y lo que veo es que el interés que yo tengo en escribir no es solamente en seguir escribiendo, sino que esto que hago me sirva para encontrar una solución, y ya en el aspecto vital, en el aspecto de la práctica. Es decir, estos libros que van a significar para mí, van a significar una nueva forma de participar en la realidad. ¿Qué sentido le ves a escribir poesía en el Perú? Bueno, yo le veo dos sentidos. Por el lado personal es reivindicativo, porque reivindicas la dignidad como persona que está un poco por los suelos en este país. Es decir, el poeta, al escribir, detecta una serie de errores, y al detectarlas se reivindica a él, se dignifica, se purifica y a la vez transmite esta idea a los demás. La comunica, y aunque no es automática, aunque no creo que haya un cambio automático entre el público que lee y el poeta, después del libro, o sea, después de la literatura que consume, de la buena literatura que consume, no creo que sea el cambio automático, porque yo creo que sí sirve como transmisor de una conciencia nueva, progresista o transformativa de las cosas que se ven, de las cosas establecidas. Yo creo que esos son los dos papeles fundamentales que yo veo en escribir poesía en el Perú. Por el lado personal, te dignifica, te reivindica como persona, y por el lado social, hace que comuniques o propagues una cierta ideología. Del libro Noches de Adrenalina, escuchemos Estar lejos de los sitios. Estar lejos de los sitios donde transcurrió parte de nuestra vida, nos envuelve de atónita dulzura. La nostalgia es feroz, o parques baldíos, playas y bares de cuya consistencia me arranco. El temor a encontrarse de nuevo frente a ellos es el miedo a lo irreal. Nada permanece intocable. Lo irreal era nuestro a pesar de la consumación de los sitios y las cosas. De niña, la sensación de ser buena dirigía mis actos. De día al sol alargaba una limosna. Invitaba de mi sándwich un bocado. Después de masturbarme, quería llorar de miedo y de vergüenza. Tenía el tic de la señal de la cruz. Las misas de difuntos eran el coro que necesitaba la miseria de mi adolescencia. Oh bondad, de ti no queda más que la veleidad de haberla sentido. Toda la soledad, la ilalidad, el vértigo de los detalles de recordar me aburre y me seduce. Siento como si abrazara algo ambiguo, como delinquir por exceso de lujuria en un baile de creyentes la solidaridad con el pasado. Estar sola me enloquece de alegría perversa. Como las noches de Navidad inundadas de júbilo, mi cabeza estalla intoxicada de tabaco. No hay nada sustancial, y nada es insustancial en el descubrimiento de lo acabado. Si solo pudiera reproducir las imágenes en las que fui suplicante. Una noche me deslizaba en busca de mi hermano. Estoy obsesionada por esta imagen. El origen de toda huida ha de ser voluptuoso. Imagino cuando voy sobre el hecho, como camina el universo perdido entre mis pensamientos. La transfiguración de las imágenes es el brillo de nuestra fantasía. Oh, no temer a imaginarlo todo. La ley alcanza lo real o no existe. También de noches de adrenalina, las relaciones con las partes de mi cuerpo. Las relaciones con las partes de mi cuerpo no son teológicas. Son frustraciones, derivados del dolor de un cuerpo fetiche. Hoy perdí un diente. Evacuación de una conciencia sufriente, pérdida de rigor. ¿Hay algo más honesto que esta ley grave? La belleza de las piezas naturales intactas no es un humanismo narcisista. Hoy perdí un diente, y hoy perdí un diente. Me extravío. Más allá de esta frase se sitúa otra cualquiera. Debajo, un mundo paradigmático bloqueado afirma su relación directa con el comportamiento sexual. La impotencia de ligar con el texto proviene de la práctica erótica mutilada, desempleo sexual. O una fijación interfiere el juego. Los muslos son como árboles petrificados sobre el hecho. ¿Es acaso un melodrama? El onanista hunde los párpados. La mutilación los abre. Tuve que hablar de la mutilación erótica. Ahora hablo del cuerpo mutilado, el innombrable. Perder los miembros y conservar los dientes, que es carnio, Beckett. La compasión paternalista es, mis señores, un atributo decente. Perder los dientes y no perderlo todo. Perderlo todo y no perder la vida. Conservar la vida y agrogenizar el arte. Perder la vida e industrializar la muerte. Uno espera tener ochenta años para hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo es un cuchicheo intermitente e inútil. La ciencia se vuelve bélica. Y hablar de sí mismo no es nada práctico, pero es una guerra. Esperar a tener ochenta años para hablar de sí mismo. ¿Dónde radica lo verdadero? En esperar o en hablar. Hoy se pierde un diente, mañana un ovario. Hoy no ha de durar más que hoy o mañana, a lo sumo un mes. Hoy ocupa su puesto la porcelana o el oro y el estomatólogo a cambio recibirá su recompensa. Estoy en el Mediterráneo. Podría estar en cualquier otro lugar sintiéndome la misma criatura insólita y sorprendida ante los cambios de su cuerpo. La traslación de un cuerpo significa un corte. Se vuelve a ser. Y lo que nos ocurre aquí no nos hubiera ocurrido allí. Se cree esto con tanta fuerza, con tan absoluta confianza, que al regreso se nos figura un retorno a la frescura de la piel. Los dientes no se pudren allí. El rostro no se aja. La piel no pierde lustre. Los parientes fallecen porque hemos partido. El pueblo estalla. Las familias se empobrecen. Se repueblan. Se sintetizan. No es una teoría nerviosa de la historia nuestro tótem. Defecamos con soltura y es el único motor intacto. Se corona una era escatológica. La caca es tan poderosa como un pequeño complejo. Audio y sonomontaje, Daniel Martínez. Locución, Percy Trelles. Libretos y realización, José Antonio Mazotti. Dirección general, Rosy Mendrón. Fue un programa producido por el CETUC. La caca es tan poderosa.